En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena Una desilusión con su amor Le pregunto la copa sin final Y contesta cual tristeza Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa No se casa con él Este no tan cruel Es mi amor y será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Y en la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán En la alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En sus penas se redoblarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea De veras que sea Dichosa Se casa con él El destino tan cruel Es mi amor y será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Salud Salud Improvisando poquito Dice Al cien que la rita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!